En el mundo celebramos los 46 años de la República Árabe Democrática Saharaui. Una historia de dignidad, una historia de lucha por la autodeterminación, una historia de lucha por la libertad, por la independencia, una historia que entendemos quienes vivimos en América Latina. Nosotros llevamos dos siglos de independencia, la independencia que la logramos con las ideas de la Declaración de los Derechos del Hombre, con las ideas de la independencia americana, con las ideas de aquellos hombres que entendieron que la democracia se construía entre muchos ciudadanos. Eso que nosotros hemos vivido es lo que queremos para la República Árabe Democrática Saharaui, que se les respete su autodeterminación, que se reconozca no solo esa autodeterminación, sino que se le devuelva los territorios que se le han quitado. Con un sentimiento de amistad, con un sentimiento de fraternidad, desde Colombia los saluda Luis Fernando Velasco, senador de la República.